La abogada John Arqui Martínez junto a familiares de presos políticos se hicieron presentes a los juzgados capitalinos a interponer cuatro escritos en donde piden la libertad absoluta de algunos casos y en otros piden cambio de medida cautelar debido a la amenaza de contagio de coronavirus. El procedimiento que estamos haciendo es eminentemente legal, tenemos asidero en cuanto a exigirle al gobierno la libertad de cada uno de los presos políticos de manera individual, se está analizando cada caso, se está cumpliendo con lo que dice, lo que está estipulado en el caso de los que ya están condenados y son penas menores. La ley te dice que pueden hacer un cambio de medida cautelar perfectamente y los enfermos crónicos. Estamos aparejando a los escritos toda la documentación epicrisis de enfermos crónicos para así exigirle al juez que los dejen en libertad, porque si el COVID-19 entra al sistema penitenciario no solo van a fallecer los presos comunes, todos en general, los custodios y todos los que están dentro del sistema peligran, más aún los enfermos crónicos. En el sistema penitenciario hay hacinamiento, eso es de conocimiento público. El día de ayer se me informó en el caso de Jorge García Grancibia de Matagalpa, hay 80 reos en una celda, es demasiado hacinamiento, hay reos que están durmiendo en el piso con gripe, entonces eso eleva la enfermedad, eleva las posibilidades de contagio aún más rápido. Nosotros hemos denunciado que si el COVID-19 ha llegado a diferentes centros penales del país van a haber decesos a cantidad y es lo que queremos evitar. Existen alrededor de 70 presos políticos, entre ellos 15 presentan problemas serios de salud, los cuales serían los más vulnerables ante un inminente brote de coronavirus, dijo la abogada Martínez. Mira, el racionamiento de agua en el penal ha sido siempre, en el caso de máxima, solo 6 litros de agua dejan que ingresen y sí, evidentemente las condiciones de salud no son las más óptimas. Y respecto a las condiciones o más bien la disposición de prestarle el servicio médico a los reos, ¿qué tal esto, cómo va? Mira, nosotros hemos venido denunciando desde meses atrás que no se cumple con el derecho a la salud dentro de los penales, a pesar que nosotros venimos cumplidamente a solicitarle al juez que se le dé atención médica, no hacia el sistema penitenciario y los diferentes penales del país. Entonces, ahora mismo nosotros estamos diciendo, señores jueces, vean que estamos cumpliendo con lo que la ley dice, déjenlos en libertad. En caso que un privado de libertad haya deceso por COVID-19 y ellos no giraron la orden de libertad respectiva, es responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Un cambio de medida en los casos que la ley ya estipula, que en casos de emergencia se pueden hacer cambios de medidas cautelares y más con los enfermos crónicos. Quiero hacer énfasis que nosotros también estamos haciendo un acápice de mención a los jueces que vean el comunicado de la OPS, en donde dice el tratamiento a todos los privados de libertad, que se cumplan con esas medidas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.